Otra narración escalofriante, que es la de Teresa Lobatón, que resume literalmente el drama perverso que supone morir en plena cuarentena y no precisamente de coronavirus. Teresa denuncia que su hermana Teófila, de 68 años, fue brutalmente golpeada por su vecino. Teófila, horas después, murió producto de esa pateadura infernal. Y lo que pasa es que aún no hay investigación policial, no hay fiscalía que intervenga y el denunciado que solamente figura así en el papel de la denuncia en la comisaría está libre, libre y viviendo exactamente al lado de la casa de la víctima. A ver, las familias Lobatón y Vela hace 15 años que se conocen, viven pared de por medio, en la misma calle, en San Juan de Lurigancho. Y todo era convivencia pacífica hasta que un día, dicen los Vela, que las hermanas Lobatón los invitan a la iglesia evangélica. Y como no les gustó y no siguieron yendo al culto, dice que ya las hermanas se pusieron quisquillosas, ariscas, molestosas. La versión de las hermanas Lobatón es otra. Dice más bien que sus vecinos instalaron una cantina clandestina en su casa y que el escándalo y el bullicio a todas horas del día y sobre todo en la noche era insoportable. El asunto es que el 30 de marzo Sergio Vela le ofrece una tregua a Teresa Lobatón. Y Teresa accede y va. Y lo que ocurre después, dice Teresa, es que Sergio y sus hermanas la agarran a golpe. Sus gritos alertan a su hermana Teófila, que va a ayudarla y se lleva la peor parte. Lo que narra Teresa es que Sergio la tira al piso a su hermana y ahí la agarra a patadas y puntapiés. Cuando todo termina se va al Hospital María Auxiliadora y solamente le recetan antiinflamatorios y la devuelven a su casa, donde terminó muriéndose porque empezó a vomitar sangre. Producto, dice Teresa, de esta pateadura. Angélica Villegas recoge el testimonio de todos los involucrados. Este es su reportaje. A mi hermana la agarraron, la han golpeado duro y la han pateado. Mi amor, ahorita está muerta, le estamos velando. Estamos solos nosotros, respetando la cuarentena, velando a mi madre. Antes de morir en tiempos de cuarentena, doña Teófila pidió que fotografiaran cómo quedó cada parte de su cuerpo de 68 años, tras recibir, según ella, tantos puntapiés que la reventaron por dentro, dislocándole la mandíbula, culpando de esto a su vecino de 32, Sergio Vela, a quien acusó de agredirla cuando defendió a su hermana de 66, quien también fue golpeada y logró sobrevivir, contando todo en día de... El hombre que estaba con la chica me golpeó y la chica, como estaba con su pareja, aprovechó de jalarme los pelos desesperadamente y agarrarme y decirme, la vamos a matar. Sorprendentemente, aunque esto cobró la vida de una señora de 68 años, sus deudos señalan que no hay ningún tipo de investigación abierta para la familia acusada. ¿Usted tiene un documento del médico elegista o algo que haya de la señora? Tenemos documentos policiales de la denuncia y del parte que indica que la señora, incluso murió después de poliprofmatismo. ¿Quién se los causó? Esta historia comienza hace 15 años acá en San Juan de Miraflores. En esta casa vivían las hermanas Lobatón y en la casa de al lado los Vela. Ellos han sido acusados por parte de la familia Lobatón de estar implicados en la muerte de una de estas señoras. Pero señalan que toda esta rencilla inicia por una simple discrepancia religiosa. Hay dos versiones sobre cuál habría sido el detonante de esta guerra entre la familia Vela y la Slobatón, ya que los Vela aseguran que cuando ellos se mudaron, las hermanas Teresa y Teófila se mostraban bondadosas y hasta interesadas en entablar una gran amistad con la matriarca de los Vela. Un buen día me dice, vamos a mi iglesia. Y le digo, pues, vamos a la señora, le digo. Y me llegó. Escuché todo adentro, ¿no? Que hablan, que lloran, que sacuden, se golpean. Y yo me sentía mal en realidad. Entonces yo después me dice, otro domingo para ir. Y yo le dije, no. Y ahí empieza esta pesadilla, señorita. De ese momento la señora me empezó a tener cólera, a decirme, está tan alto que te la iglesia. La señora salía y le decía, brújaro, maldita, a ella. Pero doña Teresa desmiente que la pelea con la matriarca de los Vela se deba a religión y denunció que todo comenzó porque sus vecinos iniciaron construcciones irregulares, afectando la casa de ellas, donde incluso hasta llegaron a abrir una cantina dentro del domicilio. Ellos quieren utilizar siempre mi sitio con sus fiestas, que las hacen continuamente y termina todo en pleito, entonces, en la madrugada. Mi defensa mía es botar los carros de ahí. Y a veces tengo que estar a cuatro o tres de la mañana cuidando mi sitio, porque entre esa gente que viene hay delincuencia. Varias veces me cubran piedra, me meten pelotazo. Como yo salgo a trabajar, no paro ahí. Hasta esta parte de la historia, los parientes de las hermanas percibieron todo como una simple disputa entre vecinas, pero alegan que todo les preocupó cuando se enteraron que los hijos de la señora Vela, a quien identifican como Sergio y Dulce, comenzaron a entrometerse en los problemas de su madre con las señoras, originando los primeros episodios violentos. El mismo 30 me entero que una semana antes este joven había vuelto a ir al mercado y a mi tía le ha jalado los pelos. O sea, la señora no le ha puesto la mano a mi tía, sino el chico le ha pegado a mi tía. Sí, que la vamos a matar. Chapó una piedra y me aventó para el lado de mi casa, porque ellos viven para allá. Chapó una piedra de la frente y me tiró a mi tía. Ante esta acusación, los Vela indicaron que fue la matriarca de ellos quien resultó golpeada en una oportunidad por las señoras Teófila y Teresa, donde nos enviaron esta fotografía de las supuestas agresiones, pero ninguna de las dos partes envió denuncia de este incidente, llegando así el 30 de marzo, cuando Teresa Lobatón indica que mientras regaba las plantas, fue interceptada por el yerno y la hija de la señora Vela, a quien identifica como Carol, quienes, de acuerdo a ella, la llamaron para que se acercara y solucionar los problemas que tenían. Yo, haciéndole caso, he ido para ver qué cosas me iban a decir, me han estado entreteniendo, entreteniendo, unos cuantos pasos más allá, han aprovechado en arrastrarme, golpearme. El hombre que estaba con la chica me golpeó y la chica, como estaba con su pareja, aprovechó enjararme los pelos desesperadamente y agarrarme y decirme, la vamos a matar. ¿Dónde la golpearon? ¿En qué parte del cuerpo? Estuve asientada en la boca, la rodilla raspada, los codos y esta parte de acá golpeada. Con impotencia, doña Teresa nos contó que mientras era golpeada por la familia Vela, quienes estaban nebrios, según ella, pidió auxilio y fue escuchada por su hermana mayor, Teófila, quien corrió a ayudarla. A mi hermana la agarraron, la han golpeado duro y la han pateado. ¿En qué parte del cuerpo le dieron punta pie? En todo el cuerpo, cuello, estómago, todo, todo, todo desaparecido, señorita, me la han tirado al suelo. ¿Quién le lanza el punta pie? Sergio Vela, porque nosotros dos me tenían a mí por allá agarrada. Mi mamá dice que él le ha tirado tres puñetes en la cara, entonces como mi mamá es una persona alta pero delgada, o sea, ha perdido la estabilidad y se ha caído. Y él fuera de irse y dejarla, pues ahí la han pateado. En el suelo la han pateado como pelota. Los Lobatón no concebían que dos jóvenes osaran enfrentarse a dos personas tan mayores y a la vez cuestionaban la ausencia de una patrulla en ese momento, estando en pleno estado de emergencia. Mi esposo llamó a la policía, yo los paré y les enseñaba a mi mamá el rostro de mi mamá que estaba golpeada. Entonces ellos entraron, empezaron a hacer una lista de las personas que estaban ahí. Según ellos que no estaba el agresor. ¿Y cómo no van a haber encontrado al agresor si estamos en cuarentena y nadie puede salir de su casa? Exactamente, y eso es lo mismo que yo le dije, porque un policía salió diciendo, eso es un problema de vecina. Yo le dije, discúlpeme, eso no es un problema de vecina, le dije. Usted tiene como policía a darse cuenta las diferencias de edades. A juicio de los Lobatón, como la policía no encontró a su domicilio a Sergio Vela acusado de esta agresión, nunca lo interrogaron. Aún así, doña Teófila fue a denunciarlo a la comisaría, y luego fue derivada hasta el hospital, donde ella pidió que le tomaran fotografías para dejar constancia de cómo quedó. Pese a ello, sus parientes señalan que fue atendida rápidamente, ya que esto coincidía con la emergencia sanitaria. Inicialmente llegó a triaje, y de triaje la derivaron a traumatología. ¿Cuál fue el diagnóstico cuando lo evalúan los médicos? Hice una radiografía, y la radiografía arrojó fractura mandibular. Y el doctor le vio eso, diagnosticó lo de los tornillos, y me dijo que no era propicio que ella por su edad se quedara. Y, bueno, yo estaba de acuerdo, porque no podía poner a mi mamá a quedar en la hospital María Osciladora internada, por la situación que ahorita está pasando. Estas recetas médicas de doña Teófila, donde además le indican un aparato para reajustar su mandíbula, confirman las secuelas de este hecho según sus hijos, quienes dicen que como eran días de inamovilidad, se les dificultó monitorearla porque no vivían con ella, hasta que señalan que se vieron obligados a salir a verla sin permiso de circular, porque la salud de la señora fue deteriorándose. Me llama ella el domingo a las diez y media aproximadamente de la mañana, diciéndome que se sentía mal. No se podía salir, señorita, pero tuve que salir. Y llegué y me dijo que se sentía mal y había estado arrojando. Le hemos llevado a mi mamá, mi mamá entró y la derivaron a tópico de medicina. Tenía la presión baja y de ahí la derivan a trauma show. Ya en trauma show, mi mamá empezó a complicar. Y finalmente, ¿dónde está tu mamá ahorita? Muerta, señorita. Mi mamá ahorita está muerta, le estamos velando. Ahí está mi mamá. Más allá de la tristeza por la pérdida de doña Teófila, para sus familiares resultaba aún más triste tener que esperar dos días para retirar el cuerpo de la morgue ante la ausencia de un fiscal por la suspensión de actividades en el Ministerio Público en esta cuarentena, que no permitió la posibilidad de un felorio concurrido, sino que solo contó con los pocos integrantes de la casa. ¿Cómo va a ser el proceso ahorita en cuarentena para darle cristiana sepultura? Estamos restringidos, señorita. Solamente nosotros, nada más. Solamente vamos al entierro y ahí queda todo. Nos regresamos a guardar la cuarentena. Así, el último jueves, en medio del silencio, los deudos de la señora Teófila le dieron cristiana sepultura en un caso cuya necropsia revela un traumatismo a nivel del cuello que lesionó su vértebra y médula espinal, por lo que fuimos a buscar a la familia acusada de esta golpiza a dos señoras. ¿Cómo es que todo se salió de control el 30 de marzo? El 30 de marzo, la verdad, yo aquí cuando ya sucedieron las cosas, lo que sí vi es que la señora se cayó, se paró y se metió a su casa. Eso es lo único que yo... La señora dice que ustedes dos las atacaron. ¡Claro! Ella puede decir eso. Nosotros tenemos todas las evidencias, todos los videos, todas las denuncias. Acá, hasta el día, señorita, 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 ¿Ustedes atacaron a las señoras porque tienen golpes, las dos, y una de ellas murió por los golpes propinados? Nadie las ha bloqueado, señorita. Pero entonces, por eso, ¿cómo tienes entonces un yeso? Yo tengo que decir eso porque yo me caí acá. ¿Cómo te caíste acá ese día? Resbalándome, por favor. Pero no me estás diciendo que viste a la señora en el piso y coincide con que te caíste. Ah, las señoras vinieron a pegarla, vinieron con piedra a pegarla a mi hermana, la otra señora que vino a pegar a mí, yo solamente me cubrí y al momento de ver con la otra señora salió, ahora me voy a acordar. Al momento de ver, o sea, por eso, ¿metiste a hacer un puntapié ahí sin darte cuenta? No, 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 que hay que caí esta en la pagarla, ahí están mi documento, tengo el scraping fundamental, yo no tengo por qué me siguen. ¿Y cómo se consigue que la señora murió? La señora murió porque le dieron puntapiés y así lo indica el parte médico. Supuestamente el médico le dice a la dosis que me han pegado. Sin embargo, la irritabilidad invadió al joven acusado cuando quisimos profundizar en el resultado de la necropsia y la coincidencia de los golpes con el enfrentamiento entre ambas familias. ¿Quién golpea entonces a las señoras? Porque las señoras dicen que ustedes las golpearon ¿Usted tiene un documento de médico legista o algo que haga la señora? Tenemos documentos policiales, la denuncia y el parte que indica que la señora incluso murió después por politrosmatismo ¿Quién se los causó? Nosotros no sabemos Usted quiere hablar de la necropsia y usted puede darnos muchos términos pero nosotros no sabemos La necropsia no No, no es atarantar, es que coincide con los hechos Pero bajan la voz Pero puedes bajar la voz porque la verdad, o sea tu reacción no te deja bien ¿Pero por qué te preocupa la necropsia? Pero por eso, déjame leerte la necropsia Traumatismo, vértebro, medula, cervical Tiene corpusciones múltiples en el cuerpo Entonces de repente, de repente con lo que se ha caído de repente, porque yo siento que se cayó el piso Pero estaba discutiendo el día que la señora, según usted, se cayó ¿Usted se da cuenta que las preguntas que usted hace son para ser un morbo? Te voy a pedir un poquito de respeto porque tu reacción no te dejó bien parada ¿Por qué hable de eso? No, no, no Porque te está dando cuenta de la reacción que tiene Si tienes conmigo esa reacción ¿Cómo será con dos señoras mayores? A 10 días de este problema vecinal que cobró la vida de una madre de familia Los deudos de la señora Teófila esperan que culminando la cuarentena puedan tener el detalle de la necropsia y recabar mayores pruebas que de acuerdo a ellos confirmará un crimen que no dejarán impune Pero por encima de todo, este caso debe servir como mensaje a que debe existir el respeto entre vecinos y que nadie debe entrometerse en la privacidad del otro resultando imperdonable el uso de la fuerza que deja resultados tan trágicos y dolorosos como este Gracias por ver el video